Buenas a todos, hoy os traemos una partida Minecraft que vamos a hacer, pero hoy en día, muy difícil, ahora que lo veis, sin niveles del juego, ni super plan, ni contra de comunicación, estoy con dos tíos aquí, presentados. Hola, chupululú, yo soy Spaces. Bueno, es aquí, aquí es rica, es como, por favor. Bueno, a ver, empezamos. La inicialidad con el servidor y... Hay que empezar como que podamos, ¿no? Venga, venga, eh. Oye, nos podemos tirar tres días. O... si puede ser, va a ser más episodio. Ay, ay. ¿Cómo tiene que ser, hombre? Ojalá. Mi calicando el servidor, media hora. Ay, como así. Madre mía. No dispasa, porque es que... Vale, ya. A ver, una vez. Pues sí. Invita, porfa. No, que os podéis unir. Ah, vale, pues a mí no me sale nada. Estoy pillando madera. Vale, vale, vale. La voy a por madera. Y que me ayude el José. ¿Qué pasa? Que me ayudes a coger madera. Sí, 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 sí. Vale. Empecemos aquí con... Vale. De los creepers y reenconosos. Eh, ¿dónde estáis? Ah, mierda. Me he quitado corazones. Mira. Estiles. Soy negro. Soy Slender, tío. Sin traje, pero soy Slender. Ah, la, la. ¿No? Es el nuevo. ¿Eh? Un creeper. Un creeper. Un creeper. El creeper menos, tío. El creeper no te menos. No, niñito. No, niñito. Y ahora quito la madera que podáis. ¿Hacia dónde vamos? En serio, a buscar un nuevo mundo. Me metí. Por ahí. Tenemos que ir a buscar una cueva o algo que haya por ahí. A ver, voy a mirar el mapa. Yo voy cogiendo madera. Oye, ¿y si vamos al lado de un mar? Eh, vale. ¿Yo cuál soy? ¿El rojo o el azul? El azul. Vamos para allá. Vení. Yo soy blanco. Espera, espera, que estoy cogiendo madera. ¿Dónde estáis? Todos, aquí. Vamos. Venga, creeper, vamos a seguirle. Oye, oye. Yo soy el del círculo, chaval. Oye, no vaya rápido. Eh, Javi, mira. Me he encontrado ahí. Una mina. Mucho el cerdo. Me traba el cerdo porque necesitamos comida. Sí, pero va a ser una espada. Ah, pero igual yo os mataba. No, no lo vas a ver. Nosotros con la mano, tío. No, tío. Oye, cerro. Oye. A mí, no de la. Se me escapa. Se me escapa. No, no. Mal, mal, tío. ¿Han visto la cara que tiene? Oye, 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 oye. Vale. Por que se ha leído no pasa nada, ¿eh? Sí, tío. Sí, 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 sí. A ver. ¿Dónde lo hacen? Eh, una oveja. Una oveja. A por la oveja, que no está lana. Hay un pato. Yo voy a por la oveja. La oveja es fuera, tío. Madre mía. No, 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 no. Maltaré esos mientras, no sé, no sé dónde podemos saltarlo. La debí para la debí. Maltarlo. Saca los ojos, tío. Tío, ahora me hago. Tú, caí dos cerdos más. No sé para qué me metas. Ya vamos. Yo sigo el de la derecha. Tú vete a ponerle a la izquierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tu manía con los cerdos. Me ha pegado. Vamos a ver, tenemos... ¡Buejo! ¡Una manzana! ¡Dos manzanas! Toma ya. Tres manzanas. Oh, mira, esa isla mola. Esa isla me mola, tú. ¿Qué dices, tío? Aquí, aquí. En esta, esta isla. Sí, venga, de tres... Uno, dos por dos, ¿no? En la isla, dos por dos. No, es de más, pero bueno. Vamos. Espera, que hay árboles, tú. Lo hacemos aquí. Vamos a los cerdos. Pues vamos a coger cactus, tú. No, vamos a ponernos aquí, mira. Sí, por aquí, entre el desierto y el de la ciudad. Eso. Aquí, mira, que aquí hay muchos árboles y se puede pillar madera. A ver, voy a robar. Voy a hacer una vez de crafteo. Yo ya tengo, ya tengo uno. Por aquí, por aquí, mira. Aquí, donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Aquí, mira, y por aquí puedes empezar a picar. Venga. Vale, yo pico. Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Eh, tú, cerdo. Tú mueres. Y él lo deja copo. Eh, me estoy muriendo de hambre. Claro. No, yo también. Pero a ver, hay que pillar piedra y hacemos un... Hostia, no, tía, hacemos un mar... Y llamamos un carbón con madera de estas, sin refinanza. Eh... Eh, me voy a hacer... Eh, cojo un... Me hago picos de madera o no? Tengo dos... No, no, no. Yo ya tengo piedra. Tengo ya dos de huya. Yo me hago una espadita por aquí. Hola. Eh, José, ¿me dejas un pico? Ahora tengo, ahora te doy piedra y te haces tú. A ver, ¿qué hay que decir? Hola, Adrián. Eh, toma, toma. Hacen otro, ahí, toma, toma. Eh, tío, no me la borraréis. Tú, pásame uno, tío. Pásame un peta. Posa, ahora desbloqueada, más herramienta. Con esta cuenta no tengo nada, tú. Vale, tú. No me tiro. Dame un pico, dame un pico. Pico. Pilla, pilla, pilla. Dame, dale. Pico, eh. ¿Dónde se ha peado? Ahí, ahí. Tío, esto tonto, eh. Me cago y me está invitando al clan. Calla, gordo. Poco. ¿Qué? ¿Ah, ya tienes huya? Joder. Ya ves, tío. Sí, lo he encontrado. El capullo que yo encuentro es la primera. Pero hay un perro chaval. Yo voy a coger piedra. Yo solo digo eso. Está perro chaval. Está guacho. Sí, yo solo digo manzana, sí. Pero ya, a ver, a ver, a ver, te podías hacer una cama, ¿no? En día. Sí, no, me falta una adelante. Venga, la tengo yo. Por eso. Por eso. Dormimos todos y nos morimos. Eso, no, no. Nos morimos no. Para respanear. Morir no hay que morir aquí. No hay que... No hay que... No hay que intentar ni decir. ¿Qué es esto? Un hardcore, ¿o qué? Sí, sal por ahí. No, pero vamos a hacer aquí una punta. Tenemos que hacer un mini refugio. Madre mierda, eh. La David, dame una manzana. Uy, eh, 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 eh. Yo no me he decidido, me ha liado. A ver, a ver. Dame una manzana. Vamos a arrojar. ¿Qué te puede coger el pelo? Con la B, tío. Ay, Dios mío. ¿Cómo hay? ¿Manzana? ¿Dónde tendría que estar? A mi tío, me la has sobrado, hijo puta. Yo soy uno de esos. Estoy aquí al Tres Corazones. Fíjate, graba. Y da igual. Hay, hay, hay... Sí, voy a dejar una chuleta. Chuletas en el cofre. Eh, os dejo una manzana en el cofre, ¿vale? Bueno, no me la quedo yo, que... ¿Cómo me la...? Ay, me ha roto. Toma, ya te doy yo uno, joder. No, no sé cuánto. Ay, si ya tenía uno, joder. Empezamos. Ya más nueve minutos ya, eh. No pasa nada. De 15, de 15 que no se pase tú. Episodios de 15 cada uno. Si no, después tardame... Uff, no me entiendo nada, eh. Subir y... Piedra en página. Hola, David rompiendo la casa. Que no, era otra cosa. Este episodio es aburrido, porque... que haces todo lo básico. Uy, una vaca, una vaca. Eh, 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 ¿qué haces, Capullo? Me estoy hinchando a piedra, eh. Javi, vete a por la vaca. Uy, lo siento. Se me escapa la vaca. Eh, tío, deja la pobreza, que miraría. Tengo una chuleta. Javi, el cofre... ¿Por qué no lo metemos dentro de la casa? Es que no sabía qué era tú. He dicho, todas las herramientas menos unas páginas. ¿Hoy? ¿Para qué haces una hacha? Uy, una hacha, una... ¿Una qué? Ah, no, no. No has dado a mí. Ups, me tiene. ¿Y esto lo ha costado? Sí, sí. Ah, sí. Tenemos bastante piedra por ahora, eh. Vale. Quiero tapar esto. Quiero tapar en la casa, ¿no? Pero ¿quién es...? Pero no tapéis con esto. Ya, con esto. Vengo hasta mañana, con esto. Oh, un cerdo. A por el... Vale, hijo. Vale, a ver, vamos a ver. Una cosa, porque esto tiene que quedar... Me voy a poner... Oye, el... Sí. Observa. Mira, para acá. Esto tiene que estar. Javi, creo una puerta. Hola. Hay que hacerle ir a la mina. Yo, yo, yo estoy yendo a la mina. Eh, mira. Eh, me oís, voy a hacer la puerta, eh. Pero, ¿cómo vamos a hacer la casa a la mina? Esto para... Esto es para resguardarnos, a ver. Vamos a poner más mina aquí, cojo. Voy a pillar esto y... Vámonos. Ah, bueno. ¿Vas a hacer una mina ahí, o cómo? Tío, no me cierres, cojo. Jajajaja. Indulfes. Literalmente. Y la olla. Eh, se está haciendo de noche, eh. Sí, eh, nos quedamos aquí en la casa, aunque sea. Eh, mételo en la casa, anda. ¿Qué qué? Vente, vente. Espérate, que está... Uy, espera. Eh, necesito... ¿Dónde está? Uh, que van a venir los zombies y todos. Venga, venid. Eh... Tío, ¿qué me va a llevar? Ah, el baúl. ¿Te parece el baúl? El baúl dentro de la casa. Es que pensaba que lo... Cúgelo. José, disco, tráelo, tráelo. Que no, hostia. Por ahí se queda. ¿Que alguien entrega baúl, anda? La Debbie, llévale. Vale. Mete las... No, es que pensaba que la crisis va a ser buena, ya que... No sé. No sé, la Debbie, que se motivó y volvió. Ya voy. El baúl solo, ¿no? A ver, las vacas aquí, mortales. No, mentir. Oye, vamos a esta serie. Pues, Minecraft. Joder, subió en el... No, hombre, no, pero no sé. No, hombre. A ver, que estamos jugando, Minecraft, pollato. ¿Sería? No, Minecraft. Sería, suponencia, mantra. Pues ya está. Emisodio, uno. Ah, ¿puedo tener que pensar mucho? Ya, espero. Un poblado, he encontrado un poblado, eh. ¿En el desierto? Bueno. La iglesia es al poblado. Dejar esa casa y la iglesia es al poblado. Ahora no, tú, que ya estás de noche. Bueno, yo me lo he poblado. Se matan. Ah, hay un perro. Pero no tengo eso. ¿Y? No, de la iglesia es al poblado. Bueno, esperamos un rico. ¿Qué me ha disparado? Bueno, seguramente, porque son los únicos que disparan, yo creo. Ya, ya, ya. No lo había visto, tío. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? No, no. No, no. Vale, aquí no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. Voy a dormir. Joder. Con echarte ya vale, ¿no? ¿Dónde está el aquero? Pero vente aquí a casa, rápido. Está bien o como el policial. Eso le dije que robé a los... Que robé a los... Vamos a ver dónde está. Quieren ser mis amigos. Me matan. Bueno, madre mía, ¿qué lejos estás? Me pincho con un pato. Me matan. Madre, ¿qué ha pasado? ¡Ay, vos! ¡Ay, yo técnico! Joder, macho. La abuela por mis cosas, eh, también. Papá, 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 papá. Estoy bailando. Ok, no. A ver, Javi, Javi, yo voy a seguir picando, ¿vale? La mina. Oye, tú, pida tu mapa y dime por dónde. Porque no, cuí. Vale, 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 a ver. A ver, tú eres el verde. No, no, no. Gira, gira. Ahí, ahí. Vete recto para allí, a tope. Másalo, un poquito. Ya, no, 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 ahí, no, más, ahí, ahí. 15 minutos, así que vamos a dejarlo aquí, saliremos. Vale, venga. Así que despedirla, chicos. Venga, chico. Bueno, adiós, chavales. Chao. Venga. Uf, otro lado.